Si cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Si cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Mi caballo está detrás, atado además, sombrero negro, mate y botas para combinar Cabalgando voy, tú vas en tu Porsche, no hay comparación, mi caballo es mejor Tú no puedes reclamarme, no puedes reclamarme Nadie puede reclamarme, no pueden reclamarme Estoy en mi tractor, escucho un rumor, dicen lo engañaste, pues ve a preguntarle Mi vida es ficción, el cómic es mejor, sombrero vaquero, botas de bandido Tú no puedes reclamarme, no puedes reclamarme Nadie puede reclamarme, no pueden reclamarme Tú no puedes reclamarme, no puedes reclamarme Nadie puede reclamarme, no puedes reclamarme Si cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Perfil bajó, vivo como basta, gasto todo lo que tengo en mi nueva guitarra Si cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Cabalgaré hoy por el viejo pueblo hasta que no tenga dirección Gracias.